B.C.P.Sol y la música elegida desde el Valle de Punilla, Córdoba, Argentina 1977-1978 Serú Jirán, el grupo de rock argentino inigualable Todavía sus voces suenan en el aire Las de Charlie García, David Le Bon, Pedro Aznar Oscar Moro en batería Una historia tantas veces recordada, ¿no? Charlie y David Le Bon viajan a Guzio, Brasil Se incorporan a este grupo que comenzaba a nacer Pedro Aznar después y Oscar Moro, ¿no? Este último baterista de La Máquina de Hacer Pájaros La banda organizada por Charlie García en su etapa posterior a Sui Generis Todo el mundo puede ver un camino para correr Tengo el alma en un desierto Billy Bon fue integrante del grupo Pero luego se arma el Serú Jirán Con Charlie Aznar, Le Bon y Moro Siguen las grabaciones en Los Ángeles Y en el Riachuelo, Buenos Aires, Argentina A bordo de un barco anclado Hicieron la primer representación Año 1978 En el Riachuelo, Buenos Aires, Argentina Tu amor un litro, tu amor un faquir Mi cuerpo una aguja Tu mente un tapiz Si las sanguijuelas no pueden herirte No existe una escuela que enseñe a vivir Y quizás esa escuela que nos enseña a vivir Seamos todos y cada uno de nosotros, ¿no? Y los motores que ponen en movimiento nuestro accionar Son la voluntad y el amor Y también las ganas de que no se nos avasalle En nuestros derechos Esos derechos que nos pertenecen Que nos pertenecen para seguir transitando Dignamente por el camino de la vida Esta vida que nos tocó Y elegimos ahora San Francisco y el Lobo Una letra que tiene tantos significados posibles Como interpretaciones le querramos dar Buenas noches El Lobo comenzó a hablar Estoy aquí Por última vez verás Bueno, musicalmente suena sencillo Aunque la armonía es bastante elaborada Intimista Solo una guitarra acústica La voz de Le Bon Quizás la plegaria de un tipo Que promete dejar de ser sociable Ante la indiferencia de la gente El amor me hacía llorar Pero un día el hombre mal Me empezó a tratar Abrieron heridas Que no cerrarán jamás Padre Volveré a ser feroz Mi garra será mortal Volveré a dar temor El miedo será mi hogar El bosque escuchará Aullidos de tempestad Volveré a ser feroz Un rayo en la oscuridad Y bueno, como se ponía en las cartas antiguamente Esa postdata Nosotros decimos Respecto a la canción Y a lo que sigue Es bueno sociabilizarse Sí Con grupos humanos Que se diferencian Profundamente De aquello que No hace a los buenos intentos Buenos y nobles intentos El ángel vigía Descubre al ladrón Le corta las manos Le quita la voz La gente se esconde O apenas existe Se olvida del hombre Se olvida de Dios Bese pesó Desde el Valle de Punilla Córdoba Argentina Las voces Elegidas Las palabras Necesarias Y una producción Que se multiplica Día a día En tu voz En tus palabras Acércate Bese pesón Desde el Valle de Punilla Y las palabras Siguen haciendo puentes Los necesarios Esos que recalan En el corazón Esos que recalan En la amistad En la amistad Verdadera Eduardo Offer Desde Paraná De la promoción 1970 De la escuela Doctor Antonio Herrera De la 125 De Funes Regala Este Esto para sus compañeros Para su maestra Esto de los sueños Y nos dice Sigue tu sueño Sin desmayo Tal como los antiguos Navegantes de la mar Que sin instrumento Alguno Con solo mirar El sol Y las estrellas Tenían la íntima Certeza De la tierra firme Aún con Tempestades Con ausencia De señales Sin desmayo Solo por el afán De navegar No abandones Tus sueños Hazte siempre Aún Con tempestades A la mar Pues el sol Y las estrellas Desde siempre están Y no te han de abandonar Gracias O a lo querido Te lo dedicamos A vos también No abandones Me Pues el sol